Antes de arrancar el programa estuve mirando, porque ya se sube la temática a la página de Facebook y Twitter también. Hay gente que leí que decía, bueno, yo ya estoy tranquila porque confío en el Ministro de Salud Pública que tenemos. ¿Te pasa lo mismo, Vero? Sí, yo creo que sí. Uno puede tener matices respecto a algunos aspectos como la comunicación. O bueno, durante estos dos años hemos discutido varios momentos, distintas cosas, pero creo que la confianza en los profesionales, en el Ministerio de Salud Pública, en los científicos uruguayos... Esa línea directa que no se rompió con los ex integrantes de GACH. Referentes a nivel de las autoridades, pero también referentes a nivel de la academia. No sé si se están conversando o no se están conversando, pero cuando uno los escucha también en los medios, creo que todos hemos aprendido a respetar la palabra de las autoridades y quienes tienen autoridad científica, autoridad profesional, tal vez no están en un cargo concreto en el Ministerio, pero también son voces muy autorizadas. En este caso, yo lo que estoy leyendo a nivel internacional no parece ser, de momento, una preocupación terrible en cuanto a la letalidad. Sí, no es como volver atrás sin casi llegas. Ahí está, por un tema que tiene que ver con la inmunidad que en el mundo se está alcanzando, no solo por las vacunas, sino que también leía por allí algunos informes que hablan de que justamente esta variante, si tú ya tuviste la variante más común, por ejemplo, la que tenemos en Uruguay de Omicron, ya generás inmunidad también y creo que eso es, sin duda, una buena noticia. Claro, uno mira hacia ahí y después ve que el Ministerio de Turismo está pidiendo, bueno, que no exista ningún tipo de test para ingresar a Uruguay, le está pidiendo a Salud Pública. Vos hablabas de lo que pasa en la educación, ayer se habló de 331 casos y se decía que son pocos en relación a los miles de alumnos y profesores y docentes que están en el sistema. Entonces, se piensa hasta flexibilizar las medidas que ya tenemos para después de Semana de Turismo. Y ahí es cuando decís, bueno, pero ¿qué hacemos? Me parece interesante la pregunta que vos decías. Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es escuchar, escuchar atentamente lo que nos dicen las autoridades de salud pública, escuchar lo que nos dice la academia y mirar lo que pasa en el resto del mundo. Tenemos la ventaja de que estas cuestiones primero suceden en otros lados y después vienen hasta acá. Lo que seguro tenemos en limpio es lo que vos decías, Pablo, el tema de la vacuna. También se habla de la dosis de refuerzo, de la importancia de la dosis de refuerzo. Y se vio incluso en esos estudios que vos citabas que la efectividad de la vacuna es muy similar al resto de las variantes de Omicron. Así que en ese sentido es una buena noticia. Es por ahí la dosis de refuerzo. Y creo que seguimos teniendo pendiente lo que pasa con la vacunación en todo el mundo. Porque mientras hablamos de las nuevas variantes, ¿de dónde surgen las nuevas variantes? De altos niveles de contagio y de personas que tienen una inmunidad muy comprometida. Y eso es donde sigue pasando. Eso sigue pasando en los países pobres. Entonces, mientras nosotros estamos hablando de una cuarta dosis de refuerzo, hay países que van a tener una primera en general recién en el 2024. África está reclamando, bueno, uso de licencias para poder producir vacunas y no depender de donaciones que hace el continente europeo. Entonces, me parece que cuando se habla de eso, no se está hablando de política, no se está hablando de ideología, se está hablando de salud. Creo que el mundo en eso tiene un gran dedo. Y me pareció que habíamos llegado al consenso que o salíamos todos de esto. Ah, yo creo... No, porque donde quede un vector de contagio. Bueno, yo creo que eso... Llámale África, llámale el... No, hasta si querés, si no es por humanidad, si no es por filosofía, bueno, que sea hasta por conveniencia, ¿no? Sí. Perdón, te interrumpí, Vero. No, no, que sin duda eso es una consigna, pero después en la práctica está el que tiene plata para comprar la vacuna y el que no tiene. A ver. Creo que es difícil como seguir hablando de esto sin ser reiterativo. Creo que si algo nos ha dejado claro la pandemia, es que hay cuestiones que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que nos ha traído hasta ahora, que son las vacunas. La eficacia de las vacunas, la importancia de vacunarse, que todavía en este país siguen habiendo personas que no creen en la importancia de la vacuna, que no vacunan a sus hijos. Y bueno, creo que ahí es como el principal trabajo que tenemos que hacer. Y en cuanto a lo otro que planteaban, lo entiendo y lo comparto. Me pregunto qué puede hacer Uruguay a nivel macro. Creo que Uruguay puede negociar, puede poner voluntad, se puede hacer un montón de cosas, pero nosotros también somos conscientes que a nivel volumen tampoco hay allí algo tan significativo y diferencial para hacer. Si bien obviamente la voluntad de un país pesa y cuenta, también pensar dónde estamos parados y ver cuál es nuestro rol en este tema. Yo creo que la vacuna de refuerzo es fundamental. Vamos a ver cómo siguen para el resto de la población. Y seguir achacando con eso, que siento como que una vez y otra vez hablamos de lo mismo, pero al final del día, al principio también, lo único que nos ha dado resultado ha sido la vacuna y que venga la variable VA2, VA3, VA5, no va a depender de lo que podamos hacer nosotros o no. Eso escapa. Lo que sí es importante es tener la cobertura a nivel de vacunas para la población. Y capaz que da un impulso también para la vacunación infantil. No hay que olvidarse que con la aparición de la variable Omicron dio un impulso fuerte en la población para la vacunación de los menores que hasta el momento no estaban vacunados. Que de hecho, no es la ideal aún, pero ha movido un poco la aguja. No creo que despierte, el tema es que no creo que despierte, ¿cómo puedo decirlo para no causar alarma pública? Pero que no despierte ningún tipo, otro temor que pudo haber despertado la variable Omicron. Entonces me parece que el nivel de vacunación, lamentablemente, se va a mantener en estos porcentajes. No creo que crezca mucho más. Si no creció a esta altura, me parece que nos vamos a mantener así. Bueno, veremos cómo sigue. Antes de hacer una pausa y de ir al siguiente tema, que se enmarca, porque toda discusión o debate hoy entre políticos tiene el marco de la LUC, y va a ser así hasta el 27, a no engañarnos. Queda menos, falta menos. También, pero antes quería comentar, ¿qué les pareció la propuesta de Topolansky?